¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante! Y deja en muy malas condiciones a la Cholita. Ahora parece que va a repetir ese castigo. Ya se subió. Van a voltar hacia atrás. Nuevamente. Y parece que será todo para la Cholita. ¡Se terminó! ¡Se finiquitó! Ahora sí, a dos de tres caídas. El triunfo es para Ester Moreno. Vean ustedes a estas gladiadoras que todo el tiempo estuvieron pendientes. Javier Amor. Señoras y señores. Anote usted el día. Anote usted la fecha. Una gran gladiadora. Con años de trascendencia. Con viajes históricos. Con una leyenda escrita. Con letras de oro como las grandes del Pancracio Mundial. ¡Qué nada más esto! Hoy deja su máscara. Espectacular Javier Amor. ¡Qué mortal hacia atrás para finiquitón a la Chola! Solamente así, Gerardo. Solamente así podía vencer a una gran dama de estos cuadriláteros. ¡Qué manera de entregarse con alma, corazón y vida ante esta gente! Vamos a ver la repetición porque es sensacional. En dos ocasiones este mortal hacia atrás lo aplica Ester Moreno sobre esta que es la cholita que me pongo de pie ante esta cholita por la fortaleza que ha demostrado siempre arriba de los cuadriláteros. Sin embargo, Juan Maldá. Perdí mi máscara con Ester Moreno después de 27 años de guardar mi incógnita. Pues me tocó una noche mala y perdí mi máscara. Fue un escalabro porque yo le eché todas las ganas, pero desgraciadamente yo la juventud o la experiencia, porque es una muy buena luchadora Ester Moreno, pues con ella la perdí. A la segunda cuerda, ahí se avienta de planchita, está planchando a esta Ester Moreno, se la lleva de paquetito. Ahí tenemos a esta cholita llevándose de paquetito a Ester Moreno. Mano negra hace la cuenta de uno, dos, tres. Fue el día más triste de mi vida. Estuvo un poco complicado porque fueron, bueno, en lo personal me aventé cinco caídas. Entonces yo pienso que yo creo que también eso me armó mucho mi condición física porque fueron dos luchas que trabajé a una caída. O sea, fueron dos caídas y la última que fue donde perdí yo la máscara fueron a tres caídas con Ester Moreno. La primera de las integrantes, una esteta que cuenta con 27 años de trayectoria y se ha enfrentado a grandes rivales en grandes escenarios. Su nombre es sinónimo de rudeza, la chola. Yo nací en Tijuana, pero a los seis años me vine a radicar al Estado de México. Y entonces allá las bandas les dicen los cholos en Tijuana. Entonces de ahí, como tengo orígenes de la ciudad fronteriza, de ahí me gustó tomar ese nombre y aparte fue idea de mis dos hijos, de mis dos hijos varones, de que yo tomara ese nombre cuando inicié en este deporte tan hermoso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Otra! 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 ¡Vamos a hacer! ¡Así se hace! ¡Eso sí es lucha! ¡Arriba la arena, bufán! ¡No! 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 ¡Está bien! Las luchadoras primeritas, lo que era Estela Molina, Marina Rey, ellas sí decían que había muchos problemas con los compañeros luchadores. Maldades, les escondían la ropa, les decían que se fueran a su casa a lavar los trastes, que machorras y que ese no era un deporte para damas. Y sí, me comentaban ellas que Pantera Sureña, varios comentarios, Lola González, de que así había cierto recelo por parte de los compañeros. Inclusive, les costó mucho trabajo para que dejaran luchar en el DF a las mujeres. Era, este... ¿Le tocó a usted desaprovisión? No, no, no. Yo ya cuando empecé, yo ya, este... O sea, yo ya entré por la puerta grande, gracias a Dios, sí. Y muy bien arropada por... Porque entré, yo, mis inicios fueron muy raros porque yo no empecé, este... A pesar de que yo era novata, cuando yo tenía tres años entrenando, mis luchas, mis primeras luchas fueron con puras estrellas de la lucha libre. Lo que era mi primera lucha, la recuerdo mucho, era Cintia Moreno y la Chola, para Marina Rey y la Guerrera Púrpura. Entonces, este... Gracias a Dios empecé con... Por la puerta grande, porque empecé con grandes maestros de la lucha. ¡Lola! 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 Entrenando, pues, casi fue como un año de lucha olímpica con el papá de las hermanas Moreno, el señor Alfonso, porque así nos preparaba él, no era de que, como ahora que las luchadoras son express, ahora no, antes sí nos preparaban a conciencia, era casi fue un año de lucha olímpica, y ya después como dos años de lucha profesional, para que yo me pudiera subir a un río. ¡Gracias! ¡Reverí! ¡Gracias! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! Si afecta pero pues no podemos luchar contra lo inevitable. Desgraciadamente así les gusta a los promotores. La verdad si hay muchas chavas muy guapas y alguna que otra si ha de ser buena pero pues la mayoría les falta bastante. Les falta gimnasio, les falta humildad, que no sean tan, luego andan muy alzadas. No hay amor al deporte como había antes, compañerismo. Antes éramos más unidas, ahora no, pues ahora como ya tienen en su face 200 seguidores, ya se creen como Bull Nakano de Japón. Inalcanzables, pero esas eran luchadoras, eran verdaderas estrellas de la lucha libre, preparadas al 100%. Y ahora ha mermado mucho eso y si nos ha afectado a las veteranas, pero pues tenemos que aceptar la vida como venga. Gracias. ¡No te puedes, cabrón! 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 ¡Adi arriba! ¡Vamos, cabrón! ¡Eso es todo! Ruda, 100%. ¿Por qué? Corazón. Por mi carácter, o sea, aparentemente me veo tranquila, pero yo cuando me subo a un ritmo me transformo completamente. Cuéntanos... No soy yo. Cuéntanos sobre eso, ¿cómo? ¿Cómo funciona para usted en el momento de subirse al ring? ¿Qué siente? ¿Qué sensaciones? Es una adrenalina que siento que no lo puedo describir, pero me sale desde adentro de mi ser y quisiera entregar todo. Desgraciadamente también a lesiones, pues ya no es lo mismo, porque pues sí he tenido lesiones fuertes. No fracturas, pero sí he tenido lesiones, pero cuando subo al ring me transformo, ha de cuenta que quiero acabar con... ...y rivales. Y mucha gente me tiene miedo. Sí, desgraciadamente sí. Muchas chavitas de las nuevas no quieren luchar conmigo. ... ¡Venga, no! ¡Yos, Dios! Venga, sesí, señor. ¡Venga, vas, vas! ¡Venga, sesí! ¡Otra, señores! ¡Otra, otra! ¡Muenas humedas con la chaparrita! ¡Ahí está! ¡Ya está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ven! 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 De esta forma contundente, el bando de las técnicas se llama la victoria. La modalidad cuando el licenciado Peña sacó lo de las luchas mixtas en AAA, pero pues a mí no me agrada, no me agrada, yo lo hacía porque tenía que acatar órdenes, porque pues se respetaba como el patrón que era, teníamos que aceptar las decisiones que él tomara, porque tenía mucha innovación él en su empresa. Pero no, a mí inclusive yo, en mi tiempo que tengo, de mi trayectoria luchística, a mí el que me lastimó fue un hombre, no fue ni una compañera, sí fue un hombre en las luchas mixtas. ...de los brazos, pueden ser los tirantes volados, vamos a ver, desducadora de una manera sensacional la plancha, dice uno, dice dos, solo dos Gerardo. Así es, únicamente dos, la Cholita tenía su merced a esta, Ester Moreno, sin embargo, Mano Negra únicamente dos, ahí se va en banda la Cholita y le va a tratar de aplicar la casita, ahí le está aplicando la casita, pero la fortaleza de la Cholita, Juan Maldad. Mi sueño que tengo es luchar en la Arena México, es la única arena que me falta por conocer.